Para nosotros fue toda una sorpresa, ¿no? Porque no sabíamos, nunca pensamos que iba a llegar tan lejos nuestro proyecto, y eso significó también, bueno, la participación en la radio, en entrevistas, y la verdad que los chicos fueron creciendo en cuanto a su soltura, ¿no? En su expresión oral, y bueno, la verdad que fue magnífico ver todo el proceso de los chicos desde el comienzo hasta lo último, ¿no? Cuando finalizamos en diciembre, con todo su trabajo. Bueno, ahora tenemos que seguir desarrollando el proyecto, ¿no? No quedarnos, porque esto significa seguir investigando, seguir desarrollando, seguir concientizando, y bueno, ver como la situación parece que nos lleva a seguir trabajando de la misma manera, porque parece que la presencialidad va a ser media difícil, entonces, bueno, ver de qué manera poder llegar a, ya no solo al grupo propiamente, sino poder llegar a todas las familias del pueblo, ¿no? Que ese es el objetivo final, de que todos conozcan el proyecto, y que puedan llevarlo a cabo en mayor o menor medida, pero que lograr esa concientización en general, no solamente en el grupo escolar. Usted ha hablado de la basura, de la huerta familiar, orgánica, etc., y habla de esto de conciencia. ¿Lo ve necesario? ¿Es importante para las familias en Cachi? Sí, es necesario, porque, bueno, no, o sea, el hábito, por ejemplo, de algo tan sencillo como separar los residuos, no está, las familias no tienen, o sea, todos, que yo también me incluyo, ¿no? Porque antes, igual yo ya había empezado con esto, pero bueno, como que por ahí uno no le daba la importancia realmente que tiene, y bueno, con esto, la verdad que es importante, además, Cachi tiene un basural a cielo abierto, y eso también implica, al tirar todos los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, trae a consecuencia, bueno, los olores, la descomposición, los roedores, ¿no? Entonces, eso también implica que haya muchas moscas, que antes no había en Cachi, y entonces, bueno, llegar a esa concientización, a esa información, más que nada, que creo que muchos no la tienen en cuenta, y partimos también desde la parte de, desde el municipio, ¿no? Que no hace mucho hincapié en este tema. Y este año, todavía como que no sabemos mucho, estamos ahora como descansando un poco, y disfrutando, ¿no? De todo lo que nos ha pasado, que fue mucho, y bueno, ver empezar a, ya dentro de poco, empezar a focalizarnos, a ver cómo va a seguir, que no sabemos mucho, tendríamos que sentarnos con Sofía, y ponernos en claro los objetivos a qué queremos llegar este año, y bueno, y el objetivo final creo que, no sé si esta pandemia nos da un respiro de que los chicos tengan la posibilidad de poder viajar, ¿no? Ese sería, la verdad, que el objetivo máximo, que están tan entusiasmados, y bueno, con sus logros, llegar a, a realizar el viaje, no sé, sería realmente maravilloso. ¿Ustedes enseñan la escuela, sus alumnos, y en la escuela en total, de cuántos chicos estamos hablando? Mi grado son 26 alumnos, pero del proyecto participaron solamente 5, porque no hubo mucha, como mucho interés de las familias, en su momento. Y de la escuela estamos hablando más o menos casi de 700 alumnos, en general, pero tampoco tuvimos mucha, mucha ayuda de parte de la escuela. Así que el trabajo fue solamente con Sofía y las familias y los chicos.